Necesito generar un cambio en mi vida, necesito encontrarme a mí misma, saber quién soy realmente. Esta gran historia que marcó la vida de un montón de chicos, de hecho yo los conozco a muchos de ellos que los vi crecer, y ellos a mí. Felicidad, hicieron un montón de sensaciones que vos vos te parás ahí enfrente y es como... No me lo pude creer. No fui descubriendo a mí misma, porque un día para el otro tenía que ir a hacer una entrevista y es, bueno, ¿qué te querés poner? Y era, ¿ah, yo decido? Lo más importante, siempre lo digo, fue el apoyo de la gente, porque un personaje tan, tan, tan reconocido, ¿viste? Todo el mundo, lo que fue Violeta, y que la gente ahí te apoye en tu nueva carrera, para mí fue fundamental. Y los fans estuvieron ahí incondicionalmente, ¿viste? En cada paso, desde el primer tema hasta el día de hoy. Tengo la posibilidad de hacer lo que amo en el trabajo, todo relacionado con lo que me gusta hacer. O sea, imagínate, para mí es una bendición. Es el momento más mágico que te puedas llegar a imaginar. Pero sí, siento nervios y emoción y ganas y amo lo que hago. Cada público es especial y cada, ¿viste? Cada país tiene su energía también. No solamente el público, sino que ya aterriza y se baja del avión y cada lugar es diferente. Altura, siempre probar el escenario, probar sonido, es como, es diferente. Y también se vuelve diferente cuando está el público, ¿no? Quiero que la gente se vaya de ese show diciendo, wow, qué bueno lo que acabo de ver y cómo lo disfruté. Tenía un sueño, pero no pensé que fuera a realizarse de esa manera. ¡En las noches, en las noches! Creo que hoy todavía no lo puedo creer. Siento que dentro de este sueño también pude cumplir otro y fue haber recorrido gran parte de mi país, Argentina, con música. Siempre soñé con esa posibilidad y cuando empezamos a ver que las puertas se empezaron a abrir, fue una emoción demasiado grande para mí. Literalmente es el show de mi vida. Yo creo que va a ser de esos shows que jamás en la vida me voy a olvidar. Es el show más importante de mi vida, sin dudas. Hablando de la música, me di cuenta lo poderosa que es la música y no importa qué, hay que hacer lo mejor para que la gente se vaya con una sonrisa en la cara. Gracias, gracias a todos ustedes por estar siempre a mi lado, por acompañarme, por entenderme, por la energía tan positiva que siempre me dan en mi cara.